Hace 15 años nació una princesa Vamos a bailar para celebrar Que nació un ángel, que nació una niña Y hoy es su día especial Bailemos el vals, na, 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 na Es tiempo de soñar, la, 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 la Es tiempo de alegría y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Bailemos el vals, na, 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 na Es tiempo de soñar, la, 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 la Es tiempo de alegría y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Esta noche en el cielo brillarán 15 estrellas Porque cumpleaños la mujer más bella Queremos que seas feliz y que nunca pares de reír Si estamos reunidos es por ti Aunque ya no juegas a las muñecas con mamá Es tu mejor amiga y en quien tú puedes confiar Por siempre será la alegría de papá Nunca te dejarán de amar Bailemos el vals para celebrar Es tiempo de soñar y sentir que puedes volar Es tiempo de alegría y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Bailemos el vals para celebrar Es tiempo de soñar y sentir que puedes volar Es tiempo de alegría y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Nunca dejes de luchar por tus sueños y esperanzas Si te propones de seguro lo alcanzas Eres mujer, ahora eres mujer Aunque tus padres no lo puedan creer Porque por siempre serás su niña Nunca dejarás de ser su consentida Siempre estarán en cada momento Brindándote la mano y realizando tus sueños Cada paso que das Es un recuerdo que se queda atrás Una vuelta más Para olvidar lo que te causó mal Si vas a llorar Que seas solo de felicidad Por ser tu día especial Tus mejores amigos hoy están contigo Quieren verte reír Ellos quieren verte feliz Eres mujer, ahora eres mujer Y hace 15 años te vieron crecer Bailemos el vals Na 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 Es tiempo de alegría Y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Bailemos el vals Na 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 Es tiempo de soñar La 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 Es tiempo de alegría Y de cambiar tu vida Ahora nada será igual Imagine music Kevin Spinoza Na 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 Hace 15 años Nació una princesa Vamos a bailar Para celebrar Que nació un ángel Que nació una niña Y hoy es su día Especial Bailemos el vals